¿Qué es Julián Buey Martín? Los esfuerzos se centran en la aplicación del entorno digital a la docencia y la creación de proyectos educativos de diversa índole, desde los diferentes currículos hasta diez distintos que se imparten en su centro. Su línea está muy centrada en el valor que aportan las tecnologías aplicadas a la educación como instrumentos didácticos, así como el impacto emocional ligado al aprendizaje que generan, en especial, las experiencias inmersivas como la fotografía, el vídeo de 360 grados, la realidad virtual y la realidad aumentada. Pues adelante Julián, sin prisa, con calma, tienes tiempo. Vale, muy adelante. Genial. Increíble, porque todo el mundo ha ido muy acelerado. Yo también me veía muy acelerado y tengo tiempo, así que bien. Voy a verlas al final, me va a quedar muy poco, pero bueno, ha jugado al final en mi favor. Bueno, gracias a Espiral, a Raúl, a la Universidad Pontificia de Saramanca por esta fantástica oportunidad de estar aquí. Voy a presentar un proyecto, bueno, trabajo en un centro de FP, tenemos un montón de titulaciones distintas, con ello un montón de currículos distintos. Y, un poco, con esa premisa, lo que se planteó es hacer una experiencia educativa que fuera internivelar y que fuera independiente de lo que estuvieran cursando en ese momento los chicos. El tema es la desigualdad de género con especial incidencia en la violencia de género y también la premisa de la que partíamos, el punto de la que partíamos, bajo mi punto de vista, era que quizá las técnicas que se usan para sensibilizar en igualdad de género y en violencia de género no son suficientemente impactantes. Eso tiene que ver, bajo mi punto de vista también, con la cultura visual, que es cambiante. Si cogiéramos una persona que nació en 1900, imposible porque hoy no sé si estaría viva, pero que la vediéramos en un cine a ver Vengadores Endgame, pues yo creo que a los cinco minutos saldría mareadísima porque su ritmo visual es distinto. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es adaptarse a eso y jugar con eso, en realidad, y crear impacto, que es un poco de lo que va esto. ¿Cuál es el eje de esto? El eje de esto es una idea que es cómo se siente una mujer en diferentes situaciones que yo, como hombre, me cuesta ponerme en esa situación. Por ejemplo, yo nunca he tenido miedo cuando he ido a coger el coche en un parking. Jamás he tenido miedo. Nunca. Jamás. Nunca me ha acosado una chica por la calle. Jamás. ¿Vale? No. No sé por qué, pero nunca jamás. Y nunca he sentido que una chica me siguiera por la calle. ¿Me entendéis? Las chicas yo creo que estas situaciones las habéis vivido habitualmente. Entonces, dije, ¿y esto cómo podemos trasladarlo al público más joven? Pues vamos a hacer una experiencia inmersiva. ¿Vale? Y entonces, el eje de esta experiencia son una serie de cortometrajes en 360, no 180, sino 360, que te pones las gafas, ¿vale? Y vives, son tres cortometrajes que representan esas tres situaciones que he dicho, que son ambiguas. Porque, en realidad, cuando una chica va a casa y hay un chico o alguien que le sigue, no sabe si va a su portal, si realmente está caminando cerca de ella o quiere hacerle algo. ¿Vale? Sienten ese desasosiego. Y eso es un poco lo que quería transmitir con estos vídeos, ¿eh? Al igual que cuando baja a un parking. Bueno, lo vamos a ver ahora porque, como tengo tiempo, pues voy a poder poner un vídeo. ¿Vale? Entonces, vamos a ello. ¿Vale? Voy a explicaros lo central. Lo central es ese vídeo del que estoy hablando y, en base a eso, ya se empezó a encender la bombilla y digo, pues venga, vamos a empezar a crear más cosas. Y, un poco, por deformación profesional, porque estudié Historia del Arte, soy un apasionado del arte y los museos, pues creamos una experiencia de inspiración museística. ¿Vale? Imaginad una sala como esta, que es donde la solemos instalar, en el que está el eje central de esos vídeos. Pero hay una serie de partes que complementan eso. No se queda seca sin que te pones unas gafas y ya está, sino que se complementa. Vamos al lío y dejo hablar, que me enrollo muchísimo. Vale, este es el vídeo, uno de los vídeos que lo he cortado, ¿vale? He puesto la parte más interesante, en el que una chica baja al parking, va hablando por teléfono con su novio y, bueno, eso sirve un poco también de hilo conductual para poder explicar lo que está sucediendo. ¿Vale? Lo voy a poner en YouTube, yo creo que se va a oír igual mejor, no lo sé, está en YouTube también. Vale, te puedo coger el arroz este negro que te gusta tanto, ¿vale? Ok, pues sí, voy a hacer eso y ya está, sí, lo tenemos así solucionado. Vale, bueno, no sé, lo que me cueste... Lo que me cueste llegar, no que me ha parecido que ni alguien, y como el parking este a estas horas está desierto, me da un poco de cosa, la verdad. No sé, sí que, sí que hay alguien, ¿eh? Hombre, ya te digo yo, que lo acabo de ver, no me cuelgues, ¿eh? No me cuelgues, seguimos hablando como... como si eso, pero no me cuelgues, ¿eh? No me cuelgues que lo acabo de ver. No me cuelgues, no me cuelgues, no me cuelgues. 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 No me cuelgues ahora. No. No me cuelgues. Sí, dime, dime. Ya está, cierro, 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 ya está. Ya está, ya está. Bueno, eso es un poco el final de uno de los vídeos, ¿de acuerdo? Tú te pones las gafas y entonces puedes mirar si viene o no viene. No viene, no viene, ¿vale? Te lo digo yo que no viene. Se ve uno por ahí. Es ambiguo. Intento transmitir la ambigüedad, ¿no? De que no sé realmente si me pasa o no. Es una situación que yo, como hombre, digo que jamás la he vivido. No creo que la he vivido jamás. ¿Vale? Entonces, ese era un poco el eje. Y bajo este punto me gustaría explicar el resto de la experiencia educativa. Ya digo que tiene inspiración museística. Me da culpa. ¿Qué es lo que perciben los alumnos? Pues llegan a una sala en la que hay diferentes zonas, ¿vale? Esto se complementa también con una charla por parte de mis compañeras que veis ahí en la última foto, que hablan también de todo ese tipo de cosas. Le dan un contexto teórico y contextualizan un poco toda esta información, ¿vale? Y la recentran, sobre todo adaptada a la edad de los alumnos. Y lo primero que vemos ahí son carteles con realidad aumentada. Pues una serie de carteles con inspiración Arnubó. Y, bueno, pues hablan los carteles. Ahora lo explicaré, ¿vale? De diferentes aspectos sobre la desigualdad de género. Luego hay un juego de realidad aumentada que también explicaré ahora. Las gafas de realidad virtual con el vídeo que he puesto, con los vídeos. Una fotografía 360 con Tour Creator. Y luego, pues bueno, a los chicos les gusta mucho un cajut, que también nos vale para evaluar, ¿vale? Y un fotocall muy divertido que les gusta mucho también, ¿vale? Vamos a pasar. Sí, les gusta. Para qué vamos a mentir. Zona de carteles con realidad aumentada. La cosa simple. Se buscan categorías en las que la mujer ha estado menospreciada durante la historia. En el deporte. Y actualmente, en el deporte, ¿no? El fútbol femenino son la leche y no se ve nada, ¿no? En el arte. En el arte apenas hay mujeres artistas. Que se sepa en la historia del arte. Y os puedo asegurar que me la he mirado muy bien. Hay poco. En la música también se dan muchos, no es que no triunfen en la música, sino que musicalmente hay muchos aspectos que degradan a la mujer. Músicas como, por ejemplo, el reggaetón, ¿no? U otro tipo de música así de alta calidad. Bueno, respeto, ¿eh? Si os gusta. En cuanto a la educación, igual. En la publicidad también la mujer ha sido usada. Hoy hemos ido a comer a un bar, ¿eh? Con mi compañero. Y había, pues, una imagen de una chica que se le veía muy bien los pechos, ¿vale? Para promocionar el bar. Estamos en el año 2019. Micromachismos, ¿vale? También lo mismo que están a la orden del día. Y en la literatura infantil. La literatura ha sido un vehículo de formación de la sociedad brutal, ¿vale? Después Disney lo retoma y le pone imágenes. Y los estereotipos se han ido un poco distribuyendo con eso. Entonces, los chavales leen el cartel. Y como ya sabemos que la lectura también está menospreciada. Bueno, pues, se complementa con una serie de vídeos. En realidad, aumentada con esta aplicación que es HP Reveal. Que ahora mismo no está muy operativa. Pero que, bueno, sí que está bien. Entonces, enfocan con la tablet. Un marcador. ¡Pum! Aparece un vídeo, ¿vale? Que complementa la información que acaban de leer. Si es que la llegan a leer. Porque a veces pasan de puntillas. Les gusta bastante, ¿vale? La zona de inventoras. Esta es otra de las zonas que tenemos. Entonces, son dos cubos. En uno de ellos están puestos nombres de inventoras. En el otro hay inventos. Muchas de las cosas que usamos actualmente las han inventado mujeres. La programación informática, Wi-Fi que usamos, etc. Las pioneras son mujeres. Ni idea, ¿verdad? No teníamos ni idea. Seguro que si te dicen que sí es hombre o mujer, apuestas porque es un hombre el que lo ha creado. Pues era una mujer. Alucina. Entonces, si encajas los cubos con las caras correctas, aparece información extra. Aparece información extra. Pues, por ejemplo, si cogemos Ada Lovelace que inventa la programación informática y juntamos la cara de programación informática, aparece un portátil en 3D que tú con la tablet puedes ir girando, vas rotando y lo ves. Es una manera también de estimular el interés por estas cosas, ¿no? Esto es gracias a una aplicación fantástica que os recomiendo, que está muy chula para clases. Se llama Aumented Class y es lo que lo permite, ¿vale? ¿Qué más cosillas? A ver, tenemos por aquí. ¡Qué bien tener tiempo, Fabi! Ya tengo tiempo. ¡Fantástico! Los cortometrajes inmersivos en 360 con gafas de realidad virtual. La ansiedad del parking, que habéis visto en la parte más interesante. Me sigue o no me sigue. Una chica va por la calle y, de repente, un chico empieza a andar al lado de ella. Ya digo que es ambivo. No podemos decir si le sigue o no. Y me acorralan, que es una chica. Esos son alumnos nuestros, ¿vale? Que nos hacen de actores. Fantásticos, por cierto. Y, bueno, pues le llaman a una chica que va con bicicleta. Pues viene un momento. Le engañan un poco y, con esa táctica, le bloquean la bici. Y va, venga, vente a mi casa a tomar una cerveza. Para ellos es un juego. Ella se está sintiendo muy violenta. Entonces, pero muy violenta en la situación. Yo creo que es algo que las chicas no habéis vivido y seguís viviendo desgraciadamente. ¿Cómo se hace esto? No puedo explicarlo en el tiempo que tengo, a pesar de que tengo mucho. Pero, en esencia, se hace de la siguiente manera. Pues una cámara 360. No esta. Esta fue la primera que compramos. Que, bueno, como veis, tiene dos ópticas, ¿vale? Entonces, después lo que se hace con esto es da dos imágenes distintas que hay que coser. Por eso está ese GIF ahí, ese señor cosiendo, ¿vale? Las imágenes se cose con varios programas, ¿vale? Y después se edita de mil maneras distintas. Se edita también el vídeo. Habéis visto que tenía sonido, ¿verdad? Para darle más impacto. Y después ya, pues lo pasamos y lo podemos ver, ¿vale? Ese es un poco el eje central de la experiencia. Zona fotografía en 360, señales de alerta. Las señales de alerta son, es una fotografía en 360, editada con Photoshop, la vamos a ver ahora, en la que se explica un poco la evolución de una pareja. Desde las cosas más insignificantes y tontas, como por ejemplo, pues coger, bueno, insignificante y tonto, entre comillas, coger el móvil y mirarlo, ¿vale? Cuando está en casa, ¿no? Por celos. Hasta la agresión física y verbal. ¿Cómo se va evolucionando? Y esto, ¿cómo se hace? Pensaba explicarlo, pero lo vamos a ver aquí. Esto es una imagen. Entonces, lo que hice aquí fue hacer cuatro fotos, ¿vale? Eso está hecho con Tour Creator y con Photoshop. Y, entonces, hago cuatro fotos, ¿veis? Son alumnos míos también. Ya veis, me aprovecho bastante de ellos. En el que va evolucionando, ¿no? La primera fase es la del móvil. Lo que he hecho ha sido fusionar las cuatro fotos, ¿veis? Y, entonces, va evolucionando, ¿vale? Y, entonces, le damos aquí y nos explica. Tiene que saber siempre dónde está. Le van dando. Esto es una pantalla táctil que solemos llevar. Entonces, llegan y le van tocando, van girando. Es muy interactivo. Es interesante. Aquí vemos, pues, diferentes puntos de interés, ¿no? Que nos dan información, ¿eh? No expresan necesidades las chicas que tienen este tipo de problemas. Cada vez tienen menos relaciones sociales. Problemas para dormir, comer, etcétera. Es un poquito esto, ¿vale? Como digo, con Photoshop y Google Tour Creator, que luego se combina con expediciones de Google, que algunos de vosotros también habéis dicho eso, ¿vale? En esencia, eso es. Luego está el Cajut, que todo el mundo sabe lo que es, y un photocall que también. ¿Por qué se hace esto? Como digo, el lenguaje visual es cambiante. Hay que adaptarse al lenguaje visual de los jóvenes, ¿eh? Aunque es cierto que a los mayores les impacta bastante. De hecho, hay alguna mujer y hombre que se lo ha puesto que se ha tenido que quitar los cascos porque no le daba ansiedad y se lo quitaba, ¿vale? O sea, que impacta, funciona. Lenguaje visual. El lenguaje visual, si nos adaptamos al lenguaje visual de la época, ¿vale? ¿Qué conseguimos? Conseguimos impacto emocional. Conseguimos que te metas, en este caso, en el cortometraje, ¿vale? Es una realidad inmersiva. ¿Para qué? Pues para generar empatía, que es muy complicado generar empatía. Que yo empatice con una chica que tiene miedo en el parque. ¡Ah, chica, no seas tonta! ¿Cómo vas a tener miedo, no? En realidad dices, ostras, es verdad. Es que tiene motivos para tener miedo, ¿eh? ¿Y para qué? Pues, en esencia, para crear concienciación social y un poco aportar a la sociedad. ¿De acuerdo? Pues eso es todo por mi parte. No sé si... No me he pasado nada. Gracias. ¡Aplausos!